La gente anda comentando que todo esto se acabó Y no saben que es lo que, que el swing que busca lo tengo yo Ay no te me pongas triste, tampoco con cara larga Ay si esto es lo que tú quieres, aquí te traigo la salsa, lo traigo yo Lo traigo yo, el swing lo traigo yo Salsa, water y reggaeton, el swing lo traigo yo Un poquito de sal, un poquito de pimientizazo El swing lo traigo yo Es el sabor al que estamos vendo El swing lo traigo yo Lo traigo yo, lo traigo yo El swing lo traigo yo Así como, así como papá me enseñó El swing lo traigo yo Y desde acá de Vega Baja, viejo bendición El swing lo traigo yo Estamos salsa, bebe suki, bebe suki Y esto es lo que yo El swing lo traigo yo Queque Por igual Y Ricky queque Pa' que sepa, el swing alia alicea Hermano y en el 4, no te equivoques Aaaaaah El swing lo traigo yo El swing lo traigo yo Aaaaaah